Tengo un momento espectacular, atención a lo que viene a continuación, porque hemos hecho un experimento social sobre sexo, ¿vale? No nos paramos a pensar, pero es alucinante el cambio que han dado nuestras relaciones sexuales con respecto a las relaciones que tenían nuestros padres o nuestros abuelos. ¿Qué estáis haciendo? Nada. No estamos haciendo nada. Estoy intentando elaborar un discurso. Estamos adornando tu discurso, Pablo. Ya, pero es que si estoy hablando de sexo y hacéis gestos... Estábamos bailando el baile de los vídeos. No, pero es que quiero darme paso. ¡Que viene el vídeo! ¡Que viene el vídeo! A ver... Me queda guay este traje, no me lo pienso quitar. Explícalo. Bueno... Explícalo. Explícalo bien, Pablo, explícalo. O sea, nuestros abuelos, como mucho, tenían una relación sexual en toda su vida. Que supiéramos. Claro. Porque es verdad que eso es lo que se decía, es verdad. Pero sí, pero es verdad, es verdad. Bueno, lo que hemos hecho ha sido juntar a un grupo de jóvenes de diferentes opciones sexuales que ahora mismo son normales, con un grupo de personas de más de 90 años. Y este... ¿Y han hecho una orgía? No. 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 No al menos mientras grabábamos. Han hablado. Han hablado. Han hablado. Ojo, que hay sorpresa final. Entre estos jóvenes de 20 años y estos abuelos de más de 90, hay un salto de tres generaciones. ¿Cómo entenderán el amor, la fidelidad y la identidad de género siendo de épocas tan distintas? ¿Con cuántas personas has estado en tu vida? Con uno, que fue con el que me casé. Estos brazos no han tocado más que a María Teresa Morales Lentero. No sé, 40, como con unas 20. Joder. Este es el que me puso Dios en mi camino y ya está. Yo creo que puedes tener varias parejas a la vez, sin ningún problema. Yo no he estado con ninguna más que con mi mujer. Pensar que desde los 18 tengo que estar con la misma persona toda mi vida y no conocer a otra, siento como que también me estoy privando, ¿no? Un poco de... ¿Tenéis intención de casaros? No. Mis padres no están casados. ¿Con qué edad te casaste? Me casé con 20 años. ¿Ustedes son pareja? Sí, nosotros somos matrimonios, no parejas. Matrimonios es casados por la iglesia. Muy bien. ¿Y nunca han intentado probar otras cosas? No, no, jamás, jamás. Mientras yo tengo a mi mujer, no me monto encima de otra. Muy bien. Me llamo Bim y yo me identifico como género no binario. ¿Género mobiliario? ¿Mobiliario? Sí. No me identifico ni con ser hombre ni con ser mujer. Y yo me llamo Mercedes. Tengo 32 años, soy hetero y no tengo ahora pareja. Y bueno, es verdad que mis amigos, muchos de ellos ya tienen hijos, están casados. ¿32? Tengo 32 años. Empiezo con la decadencia. Buenas, yo soy Macarena y soy lesbiana. ¿Liviana? Lesbiana. Bueno, eso es bueno. Sí, sí, está bien. Yo lo digo, tranquila. ¿Qué deseas hay muchas? Tú tranquila. Hay unos locales que son de intercambio de parejas. Entonces tú vas allí con tu pareja y tienes sexo con la pareja del otro. Y mientras tú haces una cosa, ella, que me ha ido contigo, ¿qué es lo que hace? Con el novio de la otra. Eso se llama relación abierta. Relación abierta. Antes se llamaba putada. Putada. Tú puedes tratarme como si fuera un chico y como si fuera una chica, pero no soy ninguna de las dos. No, ni chica ni chico. No. Eso no soy ninguna de las dos cosas. Esta señora o señorita. Que yo no soy una señorita, no soy una chica. Bueno, que yo soy una persona que está entre medias de un hombre y mujer. ¿Cómo la tratarías tú? Por lo mejor posible. Por lo mejor posible. Hombre. Andrés, ¿alguna vez te has despertado y no sabías si eras hombre o mujer? No, eso no. Yo sé que yo tengo rabo. ¿Se llama poliamor? Poliamor. Esto es incomprensible para mi edad, ¿eh? Pero yo la quiero a ella. Tú mucho la quieres. Cuando la quieres, cuando la quieres, cuando te dejas que se acueste con otro. Venga, venga. Vamos a ver. ¿Cómo se va a casar usted con una persona, de repente, sin haber tenido relación sexual con ella porque va a pasar el resto de su vida con ella y después, si no le gusta, usted... Pues muy fácil. La cara sexual pasa a segundo término. Yo me identifico como una persona homosexual. Sí, lo dice tu persona. Porque voy maquillado. No, ya nada, lo voy a hacer. Mercedes, ¿con cuántas personas has estado? Yo con uno. ¿Y tú? Es que me van a ver. Porque te vea, que te vea, tonto. Es que antiguamente era otra cosa que no ahora. Que vais enseñando el culo, las tetas y todo el copo divino. Jordi tiene pareja estable. Sí, sí, tengo novia hace ya casi seis años que estoy con ella. ¿Eres 100? Sí. Por tu trabajo, ¿con cuántas personas te has acostado? 600 o así, más o menos. ¿600? ¿Te has cargado? ¿O la hice? ¿No está mal? ¿Y es que trabajas, cielo mío? El mío es que es médico. Bueno. ¿Pones muchas vacunas tú, hijo? ¿Cómo? Pues a mí ya me han puesto las tres. Lo vais a ver trabajando. A ver, hijo. No, que está en médico. Anda. Anda, coño. Anda a la mierda. No se jode lo que va a sellar. Vente a hacer puñetas. ¡Hala! Venga, aquí que sí. ¿Cuánto lo he visto? Pues no. Me pone los pelos de punta. ¿Y tú has hecho todo eso? Sí. Oye, es que te la tienen que sacar con una grúa. ¿Pero es el trabajo? No me ha gustado que nadie más. Ave María Purísima. ¿Qué forma más bonita de morirse uno? ¡No!